5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tu día, la calle audiencia A cumplir con tu trabajo Y a llenarte de experiencias A cumplir con tu trabajo Y a llenarte de experiencias En donde junto a la milla Tu día, la calle audiencia Con un corazón tan grande Amigo de todos seres Amigo Amigo de todos seres No parabas de cantar De tu tierra sus placeres No parabas de cantar De tu tierra sus placeres Con un corazón tan grande Amigo de todos seres Cantarte a ti una falía Es brindarte un homenaje Es brindarte Es brindarte un homenaje Para que todos recuerden El bien que siempre se hace Para que todos recuerden El bien que siempre se hace Cantarte a ti una falía Es brindarte un homenaje O sea es brindarte un homenaje Es brindarte un homenaje Es brindarte un homenaje Gracias.